Hola plantuleros, ¿cómo están? Bienvenidos a este vídeo. Hoy vamos a hablar acerca de una suculenta que a mí me encanta, me parece súper linda. Yo ya se las había mostrado en vídeos pasados de que la había conseguido, pero no la he trasplantado. Entonces, bueno, voy a hacerlo con ustedes. Vamos a hablar acerca del cotiledón tomentoso. Y pues si esto les interesa, espero que se queden y me acompañen. Bueno plantuleros, les cuento que esta suculenta tiene una forma súper hermosa. Sus hojitas son redondeadas y con punticas, como con garritas, como aquí como en forma de piquitos. Por eso se le conoce como garrita de oso, por su forma. Es una suculenta que crece como de forma arbustiva, no es grande, puede alcanzar los 20 centímetros y pues crece así como con roseticas o hijitos que le salen en todos los lados. Es una suculenta que es con vellitos, su textura es totalmente con pelitos, pero no chuzas, no. Solamente es como con vellosidades. Es muy bonita. La verdad es que es una suculenta que a las personas les gusta muchísimo por su forma. Por su forma y también porque cuando ella está expuesta a mucho sol, todas estas cositas aquí se le forman rojitas. Pues yo como estoy en proceso de adaptación con esta planta, entonces yo, pues aunque si ya la tengo adaptada al sol, todavía le falta que tome ese color como rojizo en sus puntas. Ahora vamos a hablar acerca de sus cuidados. Yo como cuido esta planta, yo la tengo adaptada al sol, pero no le da el sol directo, sino solo en la mañana. Ya en las horas como de mediodía a tarde, le da a través de un techo que es de policarbonato. Entonces, aunque es transparente, no deja que peguen pues los rayos del sol de la tarde directamente para que también pues como que no se me quiemen. Y pues el riego yo lo controlo, yo las riego. ¿Cuándo las riego? Las riego cuando su sustrato esté completamente seco. Es importante porque la garrita de oso tiende a sufrir de pudrición muy fácil, entonces podemos perder el ejemplar y pues la verdad es que daría mucha tristeza porque es una plantica muy bonita. Es muy satisfactorio cuando una planta está bonita pues por los cuidados que uno le da. A mí me encanta salir al jardín y yo ir a mirar mis suculentas y ver que las planticas están bonitas, están gorditas, están rellenitas, porque eso quiere decir de que les ha gustado mis cuidados. Entonces, con esa planta importante el riego, ese riego controlado, un riego que sea solamente cuando su sustrato esté seco. También el sustrato, el sustrato es muy importante en cualquier tipo de suculentas o de cactus, porque de un buen sustrato pues vamos a tener plantas más sanas, porque cuando el sustrato no es adecuado va a pasar de que les va a entrar mucho, pues les va a entrar hongos debido a la humedad. La humedad atrae muchos hongos, entonces es muy importante y pues también los insectos como la cochinilla, el pulgón, entonces es muy importante que pues nosotros tengamos un muy buen sustrato. Bueno, yo voy a sembrar esta garrita de oso en esta materito que lo voy a usar nuevamente, aquí tenía otra suculenta sembrada, pues ya me creció, entonces ya la saqué y aquí voy a sembrar la garrita de oso. Entonces es de cerámica y bueno, aquí la voy a sembrar y ya saben el sustrato que utilizo, les voy a dejar un video por acá del sustrato, que es el mismo sustrato. Me ha funcionado súper bien, no se imaginan cómo están de linda las jaortias. La verdad es que sí vi como un cambio en mis suculentas y pues bueno, es mejor, aunque la verdad es que me considero, considero que tengo plantas sanas, de que mis plantas pues no están llenas de plaga, pues como de cochinilla, aunque pues no falta, obviamente, porque como siempre les he dicho, mientras haya vida, pues va a haber placas. Entonces, pero sí me ha ayudado mucho a controlar este ojo que les daba tanto, que era el de la negrilla, es que es el polvito negro que les da a las suculentas o a cualquier planta, porque también les da a los frutales. Aquí tengo mi sustrato y tengo la coquita en la que voy pues a sacar el sustrato, que ya está aquí, que ya tiene pues la carneta de uso. Este sustrato está muy bueno, la verdad, porque desde que la compré, la verdad, me pareció súper bueno. Bueno, a simple vista, pues así, por encimita se veía muy bueno y la verdad es que sí está muy bueno. Tiene perlita, esta garrita de oso venía con perlita y tiene muchísima raíz. Incluso esta garrita de oso, ya le saqué un hijito. Acá, hice un cortecito y ahí le saqué un hijito. Bueno, les cuento, estuve en un intercambio de plantas hace como, pues sí, ya hace unos días. Estuve en un intercambio de plantas que hicieron pues acá en la ciudad donde yo vivo, en Medellín. Y la verdad me encantó, me encantó. Siempre pues llevé planticas y también me traje algunas, aunque algunas que habían allá pues eran muy... Pues que yo ya tenía, planticas que yo ya tenía, pues sí pude como encontrar otras que no tenía. Por ejemplo, me encontré un caladio, me encontré varias suculentas, me encontré una súper chiquitica que la verdad, primera vez que la veía. Entonces, bueno, valió la pena y no solo eso, sino que conocí personas que también les gustaban mucho las planticas. Y pues también conseguí unas suscriptoras, entonces, bueno, ahí la verdad, pues salí también ganando por ese lado. Bueno, seguimos acá. Entonces voy a pasar la garrita de oso. Bueno, hablando de la garrita de oso, ya tengo piedrita aquí, aquí ya hay piedrita. Voy a echarle el sustrato. Bueno, esta garrita de oso, este cotiledón, se reproduce muy fácil. Por hoja se puede, se puede por hojita, pero la verdad es muy lento para crecer. Y pues la probabilidad de que tengamos éxito es muy mínima. Entonces yo les aconsejo que mejor la reproduzcan por esqueje, o sea, por tallito. Él de acá tiene dos tallitos que le están saliendo. Míralas acá. Dos tallitos. Entonces simplemente cortamos acá, aquí, cortamos aquí. Y este hijito y este otro lo podemos poner en tierrita sequita y dejarlo pues ahí enraizar. Eso sí, en este momento están muy pequeños. Hay que esperar que tengan cierto tamaño para poder reproducirlas. Bueno, les cuento también que esta suculenta, bueno, esta plantica necesita una matera, como todas las plantas, una matera que no sea grande. Entonces conseguir un matero de acuerdo a su tamaño. Y si queremos que llegue a ser un arbustico, ir gradualmente, ir pasándola cuando la veamos que ya está pues más grandecita, que ya pues amerita otra materita un poco más grande. Así gradualmente podemos ir haciendo para que se nos convierta en un arbusto súper lindo. Bueno, esta suculenta también les cuento que florece. Y no es de esas suculentas que florecen y se mueren, no. Por el contrario, ella florece y da unas flores muy bonitas y simplemente cuando termina de florecer ya no hay ningún problema. Pues la verdad es que a mí no me ha florecido, pues apenas la tengo, estoy hasta muy chiquita, pero es una flor muy bonita. Voy a mirar a ver si les puedo dejar una foticuaca de cómo es la florecita. Bueno, la vamos rellenando de manera que por todos pues sus laditos, todas las raíces queden cubiertas del sustrato. Para que sus raíces se vayan también agarrando. Es normal que cuando trasplantemos se vuelva todo así, todo, todo sucio de tierra. Eso es totalmente normal. Bueno, quiero aprovechar que aquí estábamos conversando para hacerles una invitación muy interesante y es de que me sigan en el Instagram. Estoy como la plantulera, estoy pues como montando ahí mi colección de plantas. Poco a poco les voy a ir actualizando la página para que ustedes vean todas las plantas que tengo. Aunque no tengo muchísimas, pues como toda una coleccionista, pues que no le falta nada. Sí tengo planticas, pero mi página está muy desactualizada y la verdad no les he como montado las foticos como en sí de mi colección. Entonces, poquito a poco les voy a ir mostrando foticos de mi colección de plantas para que ustedes vean. También voy a ir a estar montando cositas de lo que yo hago con ellas. De pronto si me fui para el jardín, si estuve mirando, a veces monto las flores que salen de mi jardín. Bueno, y la verdad es que tengo ganas pues como de montarles las fotos diferentes. Como que sean foticos de pronto diferentes. De pronto no solamente hay la foto de la planta y ya, sino como, bueno, que sea como algo divertido también. Entonces, bueno, espero que de verdad les guste y pues que me sigan allá también. Les cuento que mis colores favoritos son como los colores pasteles, el rosado, el morado, el azul. La verdad esos colores me encantan. Entonces, bueno, en el Instagram van a encontrar muchos de esos colores. Y pues bueno, como que, que sea alegre, divertido, auténtico. Bueno chicos, la garrita de oso ya la tengo sembrada. Ahora, ¿qué va a pasar? Que no la voy a regar hoy. La voy a regar dentro de dos días. Entonces, con mucho cuidado, uno no sabe, puede que haya de pronto dañado algunas raícitas y pues por ahí puede entrar pudrición. Yo por lo general no dejo que la suculenta cicatrice, pues, o que dejarla pues así, de que la raíz cicatrice. No, digo que las suculentas son unas plantas súper fuertes y la verdad no tienen pues como, pues, esa lecicidad. Aunque si ustedes lo quieren hacer, o sea, la jardinería se trata de hacer lo que a uno le funciona, ¿sí? Y a mí me funciona esto. Entonces, bueno, ¿saben? Acuérdense que yo no soy experta con las plantas. Yo les hablo desde mi experiencia, de mi experiencia con ellas, de lo que pues yo también estudio, leo, desde eso pues les hablo. Entonces, bueno, así nos quedó. ¿Qué tal la belleza? Hermosa, ¿no? Bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho este video. La verdad, todos, todos, todos los videos yo los hago con muchísimo cariño para ustedes. Por favor, les hago otra invitación. Ya van dos invitaciones el día de hoy. Y es de que se suscriban, suscribanse al canal. De verdad, no se van a arrepentir. Porque aunque yo no soy experta con las plantas, pues, trato de que lo que yo sé, pues, compartirlo con ustedes. Porque pienso que uno no se debe guardar las cosas, uno debe compartirlas con los demás. No les estoy subiendo videos muy seguido. Estoy muy comprometida con este canal. Y pues, no, espero que estén ustedes súper bien. Y no, hasta un próximo video. Pedirles de que, si quieren que les haga un video en particular, pues, me lo digan y me lo dejen saber en los comentarios. Bueno, hasta un próximo video. Y de verdad, que espero que estén súper bien. Y chao. Nos despedimos esta muñeca y yo. Chao. Chao.